¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles y presentarles mis proyectos de investigación. Mi nombre es Oscar Castillo y mi tema de investigación es creación y adaptación de dramas musicales sobre la línea de investigación documentación musical. Los proyectos que estamos desarrollando son proyectos que tratan de reforzar información que la división interamericana necesita que se pueda estar dando en todo su territorio. Nosotros tenemos una obligación por ser la institución de la división de poder proporcionar material para reforzar esos temas. Hemos hecho algunos programas de Navidad, hemos hecho programas del Gran Chasco de 1844, estamos en el proceso de hacer un programa acerca del canto afroamericano en el tiempo de la esclavitud y también estamos haciendo otro programa de Navidad para este año. Lo que nosotros tratamos de hacer es primero buscar todo lo que se necesita para crear los diálogos, porque aunque nosotros inventamos esos diálogos, no están basados en hechos reales. Por lo tanto, necesitamos ver toda clase de artículos, de libros y de algunas cartas que la gente haya tenido o escrito acerca de ese evento en algún lugar. Por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo para este próximo diciembre del 2020, es de una tregua que se hizo en la Primera Guerra Mundial. Resulta que entre los alemanes y los ingleses, el 24 de diciembre, alguien empezó a cantar Noche de Paz y se hizo una tregua por Navidad de no pelear y entre ingleses y alemanes estuvieron conviviendo en ese día. Pero no solamente podemos empezar a contar una historia sin nada más. Lo que necesitamos hacer es buscar cartas. Hay muchas cartas que los soldados escribieron a sus familiares. Hay libros, hay documentales que se han hecho tanto en Alemania como en Inglaterra para describir lo que pasó en ese momento. Una vez que nosotros tenemos toda esa base de datos y nos empapamos de esa información, empezamos a crear diálogos que, aunque son inventados por nosotros, tenemos que estar conscientes que puedan contar lo más cerca a la realidad posible. También tenemos el proyecto para este año, lastimosamente por este asunto de la pandemia mundial, no pudimos seguirnos reuniendo el coro, pero estábamos aprendiendo los cantos afroamericanos en el tiempo de la esclavitud, antes de 1860. Nosotros tuvimos que buscar documentales y tuvimos que buscar mucha bibliografía acerca de eso porque, aunque, repito, nosotros vamos a inventar los diálogos, no podemos inventar todo lo que está pasando porque están en hechos reales. Una vez que nosotros tenemos esos materiales listos, como ya tenemos dos dramas y también el de dos dramas de Navidad, uno se llama El Mesías Prometido y el otro El Mesías Anunciado Pero No Esperado, y también tenemos El Gran Chasco 1844. Una vez que los tenemos y los presentamos aquí en la Universidad de Montemorelos, lo que nosotros hacemos es facilitar a todas las congregaciones e instituciones de Interamérica para que puedan usar esos recursos y poder reforzar tanto la bendición que tenemos de que Cristo haya venido a morir por nosotros y empezando como un bebé, que nosotros celebramos eso en la Navidad y lo podamos transmitir a las demás personas también como el caso de 1844. Y no solamente eso, tenemos muchos proyectos en camino y lo que necesitamos es que mucha gente se quiera unir porque lo que más necesitamos es encontrar bibliografía. La bibliografía es lo más importante porque queremos dar siempre temas fidedignos, temas que no se vayan de la realidad, sino que cuenten la humanidad de las personas que estuvieron involucradas en nuestros eventos y nosotros podernos identificar con ellos y así poder ser parte de la historia y poderla transmitir una y otra vez. Una vez que nosotros ya lo compartimos con las iglesias, recibimos también un feedback de parte de las instituciones que ya lo han usado, qué más se podría mejorar, cómo lo podríamos hacer y entonces seguir creciendo en este ámbito. También es muy importante decir que toda la música que se crea en estos dramas es música original de la Escuela de Música y también necesitamos músicos, necesitamos compositores que se quieran unir en este proyecto. Así que te invito que si te interesa la producción y creación y adaptación de dramas musicales, no dudes y te contactes conmigo para colaborar. ¡Gracias!